Amigos, amigas, amigues, la ley trans ya es ley. Y es que ayer, 16 de febrero de 2022, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y fue un momento de gran jolgorio y celebración. Mirad cómo lo celebran, cómo aplauden, cómo saltan de alegría, están tan contentos. Cómo festejan, entre vítores y abrazos, en el espejismo de quien se cree que está haciendo historia. Pobres ingenuos e inocentes, no saben lo que les espera, porque si la ley del solo sí es sí les ha explotado en la cara, preparaos porque vienen curvas. Y el vídeo de hoy está patrocinado por mongemalo.com ¿Y qué es mongemalo.com? Pues mongemalo.com es una newsletter que básicamente lo que hace es que si te suscribes cada día te envía un mail con un consejo o una reflexión de ventas. ¿Y por qué saber vender es importante? Pues esto es lo que dice nuestro amigo mongemalo. Mira, esto es duro de aceptar, pero da igual a qué te dediques. Si no sabes vender, tu vida depende más de lo que los demás quieran hacer contigo que de tus habilidades o tu inteligencia. Depende de tus clientes, de tus competidores, de tus jefes, de tus compañeros, de tu pareja. Lo sé bien porque he trabajado mucho para conseguir mis objetivos. Y al ver que no conseguía los resultados que creía acordes con la calidad de lo que hacía, empecé a estudiar ventas de manera obsesiva. Ahora llevo más de 10 años vendiendo y cada día envío un mail contando lo que he aprendido. Cada día un consejo de ventas. Día que estás fuera, consejo que te pierdes. Si te gusta la idea, pues te apuntas con un clic. Si te deja de gustar, pues te das de baja con otro clic. Simplemente te tienes que meter en la página, escribir tu mail donde te indica que escribas tu mail. Aceptar sin leer las políticas de privacidad, que puede que impliquen que das consentimiento para que cosan tu boca al culo de un norcoreano y formar parte de un cien pies humano. Y ya está, si os interesa recibir un consejito todos los días, os suscribís. Agradecer el patrocinio patriarcal a monjemalo.com y dentro con el vídeo. Y es que lo más importante de la ley en cuestión o lo más controversial se encontraría en su artículo 43, en el que la norma establece que toda persona mayor de 16 años de nacionalidad española podrá solicitar en el registro civil el cambio registral de su sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso médico de cambiar de sexo. Es decir, solo con la voluntad se podrá cambiar el sexo en el DNI. Un momento, un momento. Estoy transaccionando, soy género fluido. Ya no soy un hombre, soy género fluido y ahora soy mujer. Los menores de entre 14 y 16 años también podrán solicitar este cambio, pero en su caso necesitarán el consentimiento de sus padres o tutores legales. ¡Y de coña, chaval! En otro de los temas más peleagudos, la norma prohíbe las prácticas de modificación genital a menores de 12 años. Sin embargo, para aquellos que tengan entre 12 y 16 años, el propio menor podrá solicitar esa modificación genital en base a que por su madurez y edad pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas. Porque sabemos que a esas edades los niños no son maduros para beber, para conducir o para mantener relaciones sexuales, pero sí lo son para someterse a tratamientos invasivos y reversibles. Y no se queda ahí porque esta ley prohíbe a los profesionales de la salud mental intervenir en el proceso de autodeterminación de género de estos menores de edad, dejando a los adolescentes la capacidad exclusiva de elegir si quieren iniciar tratamientos de cambio de sexo. Que a estas edades es por todos sabidos que los chavales son tremendamente responsables. Aún así, y por lo que sea, diferentes colegios de profesionales de la salud mental denunciaron en su momento que nadie desde el gobierno o desde los impulsores de la ley les habría consultado. Entre ellos, por ejemplo, se encontrarían conocidísimas organizaciones transfobas como la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, el Colegio de Médicos de Madrid y la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Y ojo, todos sin excepción se felicitan por la despatologización de la transexualidad y dicen que es un éxito de la sociedad que ahora hay que regular. Sin embargo, también ponen de relieve su honda preocupación por el sufrimiento que esta ley pueda causar en menores con trastornos y señalan, algo que yo llevo diciendo tiempo en este canal, que la ideologización en torno a este tema está impidiendo un debate que debe acogerse a criterios científicos y no de activismo. Por ejemplo, Víctor Pérez, que es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, dice que hay una avalancha de adolescentes que creen que son trans y no lo son y es una barbaridad no dejarnos intervenir. Por su parte, Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, dice que hay un déficit de ciencia de estos tratamientos y que aún no hay suficientes ensayos clínicos. Luisa Lázaro, presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia, dice que en esta sociedad los deseos se convierten en derechos pero no podemos hormonar rápidamente a los adolescentes. Y Marcelino Gómez, de la Sociedad Española de Indicronología, señalaba que solicitamos reuniones a los ministerios de Igualdad y Sanidad y ni recibimos acuse de recibo. Porque ¿quién es usted para creerse que puede dar consejos o asesorar al magnánimo e ilustrísimo Ministerio de Igualdad? Mientras tanto, Suecia, que era un país pionero en ofrecer pruebas de identidad de género a menores para posibles tratamientos médicos después, acaba precisamente de dar marcha atrás en este ámbito al considerar que la terapia hormonal para niños y adolescentes que desean cambiar de género tiene una serie de efectos secundarios potencialmente graves. Y aunque estemos viendo lo que está sucediendo en otros países con leyes similares o aunque profesionales de todos los ámbitos avisen de los potenciales peligros que propone la ley, estoy seguro que cuando la realidad les explote en la cara todos los que ahora aplauden esconderán la cabeza debajo de la tierra y los legisladores probablemente dirán que nadie les había advertido e incluso quizás hasta se inventen conspiraciones de niños fascistas que fingían ser trans solo para jorobarles a ellos. Porque desgraciadamente los que se abrazan en nombre de los derechos trans, los derechos humanos y la paz en el mundo son incapaces de entender que la realidad muchas veces rebasa todo su activismo. Es decir, que no ven más allá de su ombligo ideológico. Un precio que en este caso les tocará pagar a niños y adolescentes. También existe otra externalidad de la ley que esta gente no está teniendo en cuenta. Algo que de hecho fue subrayado entre chanzas por nuestra magnánima secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pan. De los creadores de... Las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas llegan los violadores a la calle. De los creadores de... Las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas. No sé por qué me da que este clip le va a acompañar hasta que abandone la política. Y es que a todos estos políticos que se toman a coña este tema o que no le dan importancia, estaría bien recordarles lo que acaba de suceder en Escocia con la Gender Recognition Bill. Que es una ley que pasó en Escocia a finales del año pasado y que es muy parecida a la ley que tenemos ahora en España. Por la cual, un agresor sexual acabó cumpliendo condena en una cárcel de mujeres. Algo que, por otro lado, no ha tardado demasiado en cocerse. Y es que la disputa sobre los presos transgénero estalló casi inmediatamente después de que se pasase la ley en Westminster. El 22 de diciembre de 2022, la ley trans se aprobó en el Parlamento por 86 votos a favor y 39 en contra. Algo que la primera ministra, Nicola Sturgeon, celebraba con el mismo orgullo ingenuo de los que ayer en España creían estar haciendo historia. Bueno, pues la cosa fue rapidito. Y el 22 de enero de 2023 estalló el escándalo cuando el preso trans Isla Bryson, que había sido hallado culpable de una doble violación, fue encarcelado en una prisión de mujeres. Apenas una semana después, el 30 de enero del 2023, estalló un nuevo caso con otro preso trans. En este caso se llamaba Tiffany Scott, antes conocido como Andrew Burns y acusado de molestar sexualmente a una niña de 13 años. Y así, poco a poco, empezó a levantarse un caso tras otro, lo que hizo que el 10 de febrero del 2023, el Servicio de Prisiones de Escocia suspendiese el acuerdo de inclusión alcanzado con la Scottings Trans Alliance. Y anunció que la fiesta se había acabado y que todos los presos cumplirían condena en cárceles de su género de nacimiento. Dijeron a tomar por culo ya. Lo cual hizo que mucha gente señalase a la Primera Ministra porque, de facto, estaba discriminando a mujeres trans. Porque, ¿por qué las mujeres sí que podían ir a una prisión de mujeres, pero sin embargo las mujeres trans no? ¿Es que acaso las mujeres trans no eran mujeres? Lo cual hizo que la Primera Ministra se tuviese que enfrentar a algunas incómodas entrevistas. Sin embargo, no hay autonómica para una transa… ¿Pero hay contextos donde una transa no es no una mujer? No, hay disculpas que una transa no es una mujer. ¿Is there any context in which a woman born as a woman will be housed in the male estate? Look, we're talking here about trans women. And I'm now asking about women born as women. I don't think there are circumstances there, but... So it's different for trans women? Well, yes, and I'm not... So they're not equal. That is not... There is a risk assessment process done for trans women that takes account of the nature of the crime. It clearly... Significant concern arises out of sexual crime and whether it's appropriate for them to be in a female prison Lo que finalmente precipitaría la dimisión esta misma semana de la primera ministra Nicola Sturgeon. Ya os digo que la cosa fue bastante rapidito. Aunque tengo que decir que de esta señora podremos decir lo que queramos, pero al menos al ver todo el lío que había generado y todo el caos que había propiciado con esta y otras leyes, tuvo los ovarios de dimitir. Que ya sabéis que en España dimitir es el nombre de un narcotraficante ucraniano. Y eso que en Escocia su ley trans contemplaba una cláusula de fraude de ley. En España, la denominada Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI no incluye ningún precepto sancionador similar. Es decir, que no se contempla el perseguir estos potenciales fraudes de ley. Y de hecho, según consideran muchos jueces y fiscales que han sido consultados a raíz de esta ley en concreto, tampoco parece posible perseguir estas situaciones en los delitos ya existentes en el Código Penal. Es decir, que la voluntad de la ley es dar libertad absoluta para determinar el género de cada uno. Cerrando así la vía a interpretar que un cambio registral no responda a la realidad. Estos juristas además añaden que a diferencia de lo que ocurría con la ley escocesa, la ley española no contempla requisitos para el cambio registral de los mayores de edad, más allá de su declaración de voluntad. Lo que implica necesariamente que no hay ningún elemento sobre los que apoyar una eventual falsedad. Por lo que demostrar la falta de autenticidad en el cambio de género sería una tarea imposible. Y teniendo en cuenta todas las diferencias legales que hay en España entre hombres y mujeres que podemos ver aquí, no existiría por lo tanto ningún desincentivo para que todos los hombres no vayan mañana mismo al registro a declararse mujeres. Algo a lo que yo desde aquí os invito a todos los tigres que veis mi canal a hacer ya, porque desde hoy las etiquetas de hombre y mujer en España a nivel legal son auténticas carcasas vacías. Y para explicaros cómo va el tema, me acompaña una mujer que recién ha adquirido su nuevo estatus legal en el registro, la única e inigualable inocente Duque. Esto empezó el año pasado, yo creo que fue por mayo, que aprobaron el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. El proyecto de ley de la ley trans. Yo quería hacer un documental o algo un poco más serio fuera de YouTube y me pareció que el tema de la ley trans me pareció un argumento muy potente para hacer un documental sobre el tema. Y decidí ponerme yo como ejemplo. Y así enseñar un poquito el esperpento de ley y de sociedad que estamos viviendo. El tema es que no es un cambio de género, es un cambio de sexo, ¿vale? Es importante. Tú cuando vas al registro civil te cambias de sexo, no de género. En el registro civil tú estás inscrito y es, digamos, una página donde hay huecos a rellenar. El nombre, los apellidos, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, país y el sexo. Y dentro del sexo tienes dos casillas. La casilla de varón o la casilla de mujer. Si tú tienes la X en la casilla de varón, la ley trans lo que permite es cambiarla a la casilla de mujer. Eso es la ley trans. Es voluntario. Vas ahí, lo haces y ya está. Yo ya no puedo ser denunciada por violencia de género. Yo sí puedo denunciar por violencia de género. Yo puedo pedir ayudas por estar en el registro como mujer, que estuvieran destinadas solo para las mujeres. En las pruebas físicas de la policía, los bomberos y demás, pues yo tendría que ir por el lado de las mujeres. Yo puedo entrar en el equipo femenino de cualquier deporte. No hago ningún deporte, pero si lo hiciera podría ir al equipo femenino. Podría examinarme en las universidades con la nota de corte, que para algunas carreras es menor en mujeres que para hombres. Puedo solicitar ayudas económicas, tanto por ser autónoma o las que cada comunidad autónoma tenga arregladas. Todo eso lo puedo hacer, claro. A ver, el rollo de que puedas hormonar a un chaval con 12 años me parece una aberración. Pero el rollo de cambiarse en el registro porque tú quieres cambiarte la casilla del registro civil, pues me parecería muy bien. Porque significaría que ambos sexos tienen los mismos derechos. Pero es que hoy en día no es así. Hoy en día los que tienen marcado la X en la casilla de varón tienen unos derechos distintos que los de la casilla de mujer. Y los de la casilla de mujer son mejores. Yo he recibido miles de mails pidiéndome asesoramiento para esto. He recibido tantos mails que no he podido contestar a todos. Y por eso hice un vídeo con las preguntas, digamos, más frecuentes que me han hecho. No hay fraude en esto. Porque es una cuestión de autopercibimiento. Y la ley encima dice que nadie, ningún tercero, puede decirme a mí cómo me autopercibo. ¿Dónde está el fraude? Si tú, cuando has cometido ese delito, un delito sexual o un delito de porvivencia de género, cuando tú tenías la casilla en varón, si tú estás en ese proceso, en ese juicio o tan encarcelado, y te cambias a la casilla de mujer, no vale. Si te cambias y luego cometes el delito, sí que vas a una de mujeres. ¿Ya han abierto la puerta? A ver, es cierto que nosotros nos lo tomamos por el rollo de la mofa, pero tiene una parte de peligrosidad esto del carajo. Para empezar, los agresores sexuales o los violentos o los locos, que efectivamente no tienen nada que perder, porque ya me dirás tú, si no les da vergüenza agredir sexualmente a una mujer, no les va a dar vergüenza cambiarse de sexo en el registro, es evidente, ¿no? Por lo tanto, evidentemente lo pueden hacer. Y otra cosa que me parece denigrante para la mujer es que se le elimina su intimidad. O sea, ahora cualquier hombre puede entrar en cualquier vestuario de mujer y no se le puede echar. Sin necesidad de estar registrado siquiera, ¿eh? O sea, con la ley trans se puede hacer eso sin estar registrado. Tú al policía le puedes decir, no, no, yo me auto percibo como mujer, me tiene que cachear una mujer policía. Y tiene que venir una mujer policía a cachearte. Sin necesidad de estar registrado, sin estar en el DNI, sin nada. En un gimnasio donde puede haber señoras mayores y niñas pequeñas que vayan a hacer natación, por ejemplo. Una niña de 10 años. Y de repente puede venir un maromo de 2 metros, de 40 y tantos años, desnudo, tronco, con su nardo colgando ahí, tío. Pero bueno, tío. Pero bueno. Si yo me puedo auto percibir como quiera y además yo puedo definir como quiera eso que yo me auto percibo, es todo un absurdo. No significa nada, nada. Simplemente piensas, vale, en este espacio hay dos casillas, pues me la cambio y ya está. Esto me beneficia más que esto. Han dejado un hueco abierto por el que podemos colarnos y disfrutar de, de, socialmente de la igualdad real a nivel de derechos y demás. Por lo tanto, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué más da? Que lo documenten. Eso está guay. Que lo documenten, que se graben yendo y tal, y lo suban a Twitter, a sus redes sociales, da igual que sean influencers o youtubers o no. Da igual, que lo graben y que lo suban. Que pongan un hashtag, el que sea, yo que sé, yo también soy mujer o viva la ley trans o yo que sé, ya se nos ocurrirá algo. Pero, y ya está, que suban ahí su proceso, su rollo. ¿Dimitirá alguien por esto? Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tuits, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días, hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor. Un saludo y hasta otra. Un saludo.